Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gaming Mission ESP. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Battlefield 1. Bueno, disculpad por la presentación, me he equivocado, es que aún no me acostumbré a Gaming Mission TV, pero bueno, poquito a poco. Me he metido en Battlefield 1, echarle una partidita, vamos a jugar una partidita de asalto con el Noshin Magan de Infantería. El arma de cinto voy a cogerla en 1911, dispositivo de granada incendiaria, bueno, y la Dagard DT, granada incendiaria y las bengalas. He hecho una partidita porque, por lo visto, ayer tenía colegas jugando y decían que no les aparecieron los vehículos, que no les aparecieron los élites. Que, en fin, que el juego ayer por lo visto no iba. No sé, y bueno, pues, bueno, voy a ir a probar Battlefield, vamos a probar Battlefield y a ver lo que está pasando en Battlefield. Estamos en el DLC nuevo, en el nombre del Zar. Y bueno, eso se la lleva en la boca, como habéis visto. Estoy jugando ahora mismo Destiny 2 y la sensibilidad, pues, cambia, hay mucha diferencia de una sensibilidad a otra. Y, bueno, la ayuda del auto apuntado y todas estas historias. Sigamos. Vamos a recargar por aquí. Y, bueno, ahora, pues, ya veis. No me parece que nada, en la siguen más gana he sido el último arma que he desbloqueado, que todavía no he desbloqueado nada. Ya seguiremos desbloqueando armas. Lo que pasa es que estoy centrado en Destiny, en su campaña y... Y, bueno... Y por eso no tengo entre el trabajo y todo, pero, bueno, intentar... Ahora mi preferencia es intentar acabar la campaña, para que la podáis ver todos de Destiny 2. Y después, pues, centrarme ya en las armas y en Battlefield 1. No tengo tanto tiempo como desearía para poder grabar todo el contenido que quiero grabar. Porque quiero grabar muchísimo y tengo muchas ideas en mente. Bueno, bueno, en mente es simplemente traeros los juegos, grabar partiditas, sacarme armas nuevas. En Battlefield 1, en Destiny 1, bueno, pues, grabar los asaltos, el ocaso, la raid. Y acabarme la campaña. Y es muchísimo trabajo. Y no tengo tiempo. El problema es que no tengo tiempo. Ese es el jodido problema. Vamos a intentar desactivar. Vamos a tirar. Qué bonita incendiaria, pero bueno. Lo hemos intentado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no desactivas? Al final me han visto. No sé, una cosa rara ahí. Me ponía por desactivar, pero no he podido desactivar. Bueno, estamos jugando en asalto. En este mapa que todavía no sé cómo se llama, porque los mapas nuevos no los he jugado mucho. Porque ha salido Destiny, justo ha salido Destiny. Y bueno, además estaba aquí dándolo todo a este y subiendo un personaje. Y bueno, un personaje con otros compañeros ya tienen tres a tope. Ya se han acabado la incursión y han hecho milagros. Bueno, a veces. Y me apetecía, bueno, pues, como el colega, pues, había visto errores o fallos en el juego. Que pueden ser en un momento que estuvieran reiniciando servidores o tocando algo. Bueno, pues, dije, bueno, vamos a probarlo. Y bueno, mientras os traigo esta pequeña experiencia, estos pequeños detalles, colegas. Bueno, pues, vamos a intentarnos echar este asaltito que parece que está nublado. Este mapa que no sé cómo se llama todavía, que lo he jugado muy poco. Y me mata con la pipa, madre mía, me mata con ese rigote. Madre mía, ese hombre y su precisión. ¡Dios mío! ¡Este hombre viene del averno! Bueno, sigamos. Un arma que me gusta muchísimo, el ferrigoti. Ya desde el principio, desde que salió el juego, es un arma muy fiable. Son diez tiros, recarga muy lenta, pero bueno, son diez tiros de puro amor. Cuatro para matar a una persona. Dos en la cabeza. Tres, depende, bueno. ¡Nada, colega! ¡Madre mía, solo te da uno! Y bueno, es lo típico. Aquí los enfrentamientos. La marcha automática no lo entiendo. Hay veces que va bien y otras veces es como se le habían nerfeado y va como el objeto. Es funcional, es lo que se ofrecer, no. Bueno, a los guiris todo le funciona, que es lo que más me da impresión. Que a los guiris todo le funciona. ¡Joder, tío! Con la contención, no daba punta, me estaban disparando por la espalda y no daba colocado. A mí la colega. Venga, médico, levántame, colega. Muy buena, tío. Ahora vamos a morir porque ya me estaban disparando por ella. Bueno, a tirar una bengala para ayudar al equipo para que sepan dónde están los malos, malotes. Y bueno, ahí han hecho, han pulibilizado la casa por lo visto, explosión para arriba, explosión para abajo y la casa se ha ido para el carajo. ¡La colega desactiva! Yo te cubro con mi cuerpo. Bueno, hemos desactivado. Bueno, nosotros nada, hemos ayudado a desactivar, por lo menos estábamos ahí. ¡Uy, Dios mío, que me pecan! Bueno, que yo estaba de paso. A mí que me estáis contando. Y bueno, con el enlace inmagan, como veis, que me lo saqué el otro día. Te la llevas por el que te la llevas puesta. No te quedes más derecho, están aquí. Bueno, te vas pa' carajo. Mira, un sniper. No, 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 qué mal he apuntado ahí. ¡No, qué mal he tirado la granada! ¡Dios mío, estoy muy manco! ¿Qué pasa aquí, Dios mío? ¡Uy! Estás... No puede ser. Estás muy manco, sí, muy manco. Bueno, vamos a intentarlo. Estoy manquísimo. Te la llevas puesta, te tiras en su... No, y he fallado. La colega me han salvado y tú no te vas a escapar de rositas. Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros. Otro que se va al suelo. Venga, la bengala, necesito esa bengala ya. Aquí me la voy a tirar encima porque veo que los enemigos vienen. Bueno, allí tenemos al colega. Se va al suelo. He conseguido el código. Ya lo que os he dicho, he jugado muy poquito con las armas nuevas. Me siento ahora muy nov, me siento muy mancurro. También he estado probando el competitivo de Destiny 2 y la verdad que soy un manco de tres pares de cojones. Me da cuenta de lo malo que estoy jugando competitivo. De que no tengo calificación ninguna y que soy muy malo jugando. Y bueno, estoy deseando que llegue el competitivo de Battlefield 1 también. Hay noticias por ahí, de vez en cuando las voy leyendo, que ya están en beta cerrada por lo visto en PC. Y en PS4 pues no sé cuándo llegará. Yo lo juego en una PS4, no sé cuándo llegarán a las consolas, pero bueno, lo jugaremos. Y también este año centrarme más en competitivo. Quiero ser un jugador más competitivo. Me he visto muy verde, demasiado verde, demasiado nuevo. Me he visto eso y me gustaría poder competir a un nivel aceptable. No ser un pro, pero a un nivel aceptable donde pueda defenderme en un competitivo, en cualquier competitivo, de cualquier modo. Y para eso me hace falta entrenar mucho y practicar mucho. Bueno, espero que la partida os haya gustado. Simplemente estas cosillas que me han dicho los colegas que tal, que Battlefield 1 no funcionaba. Y bueno, lo hemos probado, lo hemos intentado. Daros unas pequeñas explicaciones por qué no estoy jugando a Battlefield 1, por qué ahora mismo no estoy subiendo a Battlefield 1. Ya sabéis, Battlefield 1 me encanta, es mi saga bélica favorita. Y como ya no hay ninguna. Bueno, pues ya viene la hora de despedirse. Vamos a mirar los destacados, que aún nos quedan unos segunditos. Bueno, aquí están los pro players, los que han hecho el partidón. Yo no, yo no lo he sido. Estas son mis estadísticas y las estadísticas de la patrulla donde he estado. Y aquí estamos en la clasificación. Bueno, ha sido una partida... Al venir de otro juego, pues es lo que hay. Bueno, ahora sí que viene ya la despedida. Si no estáis suscritos, suscribiros. Dar a like, que ya sabéis que me ayuda un montón. Y bueno, como siempre digo, ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.